Tras el cierre de la Convención Nacional del Partido Popular celebrada este fin de semana en Sevilla, el secretario general del partido en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, ha hecho una valoración de la misma y ha destacado que prevé un futuro optimista para España y la provincia. La Convención de Sevilla ha reafirmado, por tanto, el compromiso del Partido Popular, el compromiso del Partido Popular para seguir mejorando el bienestar de los ciudadanos. Son los presupuestos, como decía, los presupuestos general de Estado para este año 2018 que incluyen el mayor gasto social de los últimos años. Una convención que, según ha apuntado, reafirma los valores del Partido Popular en la defensa del país y la unidad de España. Un partido que es un partido sólido, estable y unido en la defensa de España. El único partido que tiene, además, un proyecto nacional e integrador, con un único mensaje en cualquier rincón de nuestro país. Entre los objetivos que se abordaron destacó la creación de empleo y proteger el futuro de las pensiones. Y nuestro objetivo es que en el año 2020 haya 20 millones de puestos de trabajo, de 20 millones de personas trabajando y 20 millones de afiliados a la seguridad social. Y, por supuesto, como decía, se ha hablado de futuro, de mejorar las pensiones día a día, de reconocer a los funcionarios el sacrificio que han hecho. Y en estos presupuestos generales del Estado también se les incrementa sus retribuciones. O de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía y guardia civil, como durante años y años se les ha tenido marginado respecto a otros cuerpos de seguridad en comunidades autónomas. Y también se les reconoce ese incremento merecido. Sánchez Seco ha señalado que queda mucho por hacer, pero que seguirán luchando para garantizar una estabilidad económica.